El marco de la casa ¿Puedo hacerla? ¿Puedo hacerla? ¿Puedo hacerla? Sí, claro Deja la mano opuesta Deja la mano opuesta De la mirada así Lo ponente al medio No puedo porque lo pere Descobren Reynolds Enrique Paisa Paisa Vale Cuidado Ademas Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video